La tarde del pasado lunes 12 de febrero, por las principales calles del municipio de Mixquiaguala de Juárez, resaltaron los colores, confeti, risas, música y un ambiente de alegría con el recorrido del tradicional carnaval infantil Mixquiaguala 2024, donde se hicieron presentes instituciones educativas de nivel preescolar, inicial e incluso primarias, muy puntuales y luciendo atuendos carnavalescos, las y los pequeños inundaron las céntricas calles y el municipio con su fiesta y entusiasmo, para alegrar los corazones de todo el público asistente, quienes ya se preparan para la máxima fiesta del carnaval que se realiza este martes 13 de febrero y que destaca por ser uno de los más grandes y atractivos de todo el estado de Hidalgo y la zona centro del país. El magno desfile, que durante cerca de dos horas causó grandes emociones y sorpresas, nos presentó tanto comparsas como carros alegóricos, con disfraces de personajes animados, cuentos clásicos, payasitos, animalitos de la selva, atuendos de música disco y por supuesto los coloridos y majestuosos trajes de carnaval. Esta grandiosa participación de los reyes del hogar fue recibida con agrado y entusiasmo por los ciudadanos mixquiagualenses, quienes en todo momento ovacionaron y reconocieron la entrega y esfuerzo de los pequeños, así como de sus docentes, padres de familia, público e incluso las autoridades del sistema municipal DIF y del ayuntamiento de Mixquiaguala de Juárez. Se sumaron a la gran fiesta, bailando, cantando y apoyando en todo momento a todos los contingentes, quienes a su vez recibieron dulces o emotivos detalles como muestra de agradecimiento. Al término del colorido desfile, el jardín municipal de Mixquiaguala se volcó de risas e ilusión con la participación estelar del mago Frank y el famoso Conejo Blas, este grandioso personaje que marcó varias generaciones con su talento y alegría, logró captar la atención no solo de los niños y niñas, sino también de los adultos, quienes por un instante volvieron a recordar su infancia y alimentaron las emociones de su niño interior. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.